Esto es Lo Que No Ves. Qué gusto ver caras conocidas y queridas también. Qué padre que nos acompañan. Así nada más haciendo un escaneo tenemos gente en Canadá, en México. Por ahí hay alguien que según según yo en Colombia. Teníamos por ahí Ecuador. Guau, hola de Ecuador. ¿De dónde más? A ver, ¿de dónde más tenemos gente? Cuéntenos. Del Estado de México. Buenas tardes. Hola. Québéco. Québécois. Québécois, québécois. Buenas tardes. Buenas tardes. Chihuahua. ¡Chihuahua! ¡Chihuahua! ¡Qué gusto! Vamos a esperar unos minutitos antes de comenzar. ¡Chihuahua también! ¡Qué emoción! Está muy internacional el aforo, como siempre. Bueno, ya tienen listo su café en lo que comenzamos. Si alguien quiere tomar algo más fuerte, que es viernes por la tarde, no vamos a juzgarlos. Salud sea vino, sea café, sea agua. Lo que quieran. Bueno, creo que estamos listos para comenzar. No sé, ¿tú qué opinas, Ramón? Listo, cuando guste. ¿Listos? Claro. Claro, adelante. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy en esta sesión de Foto y Café. Hoy tenemos como invitado a Ramón Cruz. Estamos muy contentas de que haya aceptado la invitación para acompañarnos el día de hoy. Bueno, antes de comenzar, como dijimos hace rato, nos da muchísimo gusto ver caras conocidas de nuestra comunidad de observadores urbanos. Observadores urbanos, observadores urbanos, somos una plataforma de fotografía, de una plataforma de narrativa visual, sobre todo. Sí, que nos gusta, que estamos buscando mostrar las ciudades y sus historias con el objetivo de brindar mayor visibilidad a la foto de calle iberoamericana. Es una plataforma que comenzó hace casi dos años y en la que hemos logrado armar una comunidad muy bonita. Muchos de ustedes ya son parte de esta comunidad y nos da muchísimo gusto contar con su apoyo, con su presencia y poco a poco vamos creciendo. Si no, si no, si no es que poco a poco, más bien a grandes pasos hemos ido creciendo y aumentando nuestra comunidad. ¿Qué es lo que hacemos? Observadores urbanos es básicamente, como dijimos, es una plataforma donde organizamos concursos, organizamos sesiones como la de hoy, organizamos talleres. Para nosotros es muy importante hacer escuela, justamente es lo que estamos haciendo. La mayor, más bien la más importante forma de promover la foto de calle es haciendo escuela también, que la gente se acerque, que la gente aprenda, que la gente sepa de qué se trata la foto de calle y otra serie de actividades. Observadores urbanos está formado por el equipo, por tres observadoras, que bueno, aquí George Chuli, su servidora, Sandra Hernández, está y me acompañan desde hace un año. Tengo el gusto, tengo el gusto, la fortuna de que formen parte de este equipo también, Citrali, Merali y Carolina Chávez. Saludos, saludos a todos. Bienvenidos. Qué gusto. Recuerden que nos encuentran en todas las redes, su sitio web es observadoresurbanos.com, en Facebook estamos como Observadores Urbanos, en Instagram como Observadores Urbanos también, y también tenemos canal en YouTube, donde van a poder encontrar las charlas, donde cuando tenemos talleres, pues también es nuestra herramienta para poder ahí recopilar toda la información de los talleres y también estamos como Observadores Urbanos, y van a encontrar diferente contenido audiovisual de esta plataforma, pues por ahí los esperamos que nos visiten. Bien, este es un video cortito de lo que fue el 2020 para nosotros. Tuvimos cuatro talleres, de los cuales varios de aquí veo que nos están acompañando, también formaron parte, acompañaron ahí en los talleres. Desde antes ya había esta actividad. Nos gustó mucho porque conocemos un montón de gente, además de los talleres, en el mismo taller y aparte hay caminatas, en esta ocasión, este año fueron dos presenciales y cuatro virtuales, ahora con lo de la pandemia, nos inventamos ahí una nueva modalidad virtual de caminata. Estuvo muy divertida también. Vimos cinco entrevistados, cinco charlas, con diferentes fotógrafos, también los van a encontrar ahí en YouTube, les van a gustar mucho y ahí van bastantes cosas que aprender de ellos. Además, también enviamos 12 volúmenes, uno por mes. Bueno, pues los impuestos. A la alegría, tuvimos 212 miembros, creo que ahorita ya hay más, pero hasta el 2020 eran 212. Hasta el 2020, más de 520 menciones en el feed de Instagram y también pues los enviamos a la galería. Y análisis, hicimos más de 52 análisis, 6 concursos, que seguramente algunos participaron. Y pues vamos por mucho más este año y esperamos que sean parte como ahorita lo están siendo. Y bueno, dentro de todas esas actividades que tenemos, también están los concursos y que este año va a cambiar un poquito la dinámica que manejamos en Instagram. Vamos a tener durante el año algunos curadores invitados en donde nos van a sugerir el tema y ellos van a hacer la revisión de todo lo que se etiquete con ese tema. Este nuevo concurso que tenemos y que ya está a punto de terminar es La Espera y el curador que tenemos en esta ocasión inaugurando es Ricardo García Magnou. Y bueno, aquí tenemos una pequeña biografía y los invitamos a participar en Instagram. También inauguramos nuestra segunda temporada del ciclo de charlas y en la primera tuvimos a fotógrafos de súper calidad. En la primera temporada tuvimos a Graciela Mañoni, a Jiménez Chague, a David Hidalgo, que es encantador, al grandísimo Gustavo Minas. Y bueno, a nada más y nada menos que a Moisés Levy. Y la segunda temporada inauguramos con los fundadores de The Raw Society, que son Christelle Enquist y Jorge Delgado Ureña. No se las pierdan en nuestro canal de YouTube. Esta es la más reciente, la de The Raw Society. Y les dejamos una probadita. Muchas veces los que van a ver fotografía son los mismos fotógrafos y esto, hay algo ahí que tiene que cambiar. Mira la diferencia, ¿no? De un festival de cine, no van actores a los festivales de cine, van gente a ver películas que consumir cine. Pero a los festivales de fotografía solo van fotógrafos o gente que quiere dedicarse a la fotografía. Ya está. ¿Por qué hay esta diferencia? Esto es lo que no es. Y bueno, tenemos ahorita en puerta precisamente un taller que es una continuación de lo que ya habíamos venido haciendo durante el año pasado, que era trabajar algo de fotografía básica y una introducción a la street photography. Entonces, pues este es el nuevo taller que tenemos en puerta y que va a iniciar en febrero 27. Y les dejamos una probadita y ahorita les presentamos el cartel. ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que no es. Pues prácticamente es la continuación, como les decía, del taller anterior, que es introducción. En este caso es para gente que ya practica la fotografía de calle y que ya tiene cierto conocimiento sobre composición y el manejo de cámara o de cualquier dispositivo. Pero sí se requiere de ciertas bases para poder adentrarse más a este mundo de la street photography. Y bueno, nada más les adelanto que para este grupo que empieza el 27 de febrero, estamos súper emocionadas porque ya tenemos inscritos en Alemania, en Chile, en Canadá, en España y en Brasil y en México. Y creo que se me está yendo por ahí otro país. En fin, un grupo súper internacional y estamos muy emocionadas. Todavía quedan un par de lugares por si alguno de ustedes se quiere animar. Va a haber una dinámica muy interesante y bueno, nos encantará contar con ustedes también. Y bueno, pues ahora sí que pasamos al después de los anuncios parroquiales y después de presentarnos, sobre todo con las caras nuevas que vemos el día de hoy. Vemos muchas caras conocidas y de gente que con la que hemos hecho comunidad desde el principio, desde los inicios de observadores urbanos. También vemos caras nuevas y bueno, por eso aprovechamos esta presentación, pero pasamos al plato fuerte de nuestro tarde de hoy y nos da muchísimo gusto presentar a Ramón Cruz, que nos acompaña el día de hoy para hablarnos sobre métrica urbana. Ramón, Ramón, estudió una licenciatura en psicología y una maestría en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es catedrático en la Facultad de Diseño y Comunicación Gráfica en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Egresado de la cuarta generación en fotonarrativa y nuevos medios de la Fundación Pedro Mey. Es embajador del 24-Hour Project de Street Photography con Renzo Grande desde 2016. Fue corresponsal de la Zona Norte y coeditor de Zone Zero Labs durante 2016 también. Participó en el tercer coloquio de narrativas audiovisuales organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa en 2017. Se ha formado en talleres especializados sobre metodología fotográfica, retrato, fotografía documental, edición de fotolibros, desarrollo de proyectos fotográficos, nuevo documentalismo, street photography, fotografía 3.0 y narrativas digitales con dispositivos móviles. Ha publicado en revistas como Only Mobile Art, iPhoto Magazine, Better Photography Magazine, and Black and White Magazine. Es autor del fotolibro We Are the Streets y dos fanzines, o cómo se dice, fanzines, cómo se dirá, fanzine, street life y puro norte, editados y publicados por 14 and 15 mobile photographers desde Roma, Italia. Su obra ha sido expuesta de manera individual y colectiva en Bruselas, Estambul, Italia, India, Perú, Polonia, Londres y México. Actualmente es miembro del Observatorio de Cultura Fotográfica por la Universidad Panamericana. Colabora en proyectos fotográficos colectivos y de investigación académica sobre la imagen expandida y narrativas transmedia. Bueno, pues es un gusto darle la bienvenida a Ramón Cruz. Gracias por acompañarnos el día de hoy y te dejamos. La audiencia es toda tuya. Bien, muchas gracias Sandra, Citlaly, Carolina. Muchas gracias por esta invitación y un gran saludo a grandes amigos fotógrafos que veo por aquí, muchas caras conocidas de Chihuahua y de otras partes del mundo. Y muchas gracias de veras a la comunidad de observadores urbanos que se decidieron. Acompáñanos esta tarde de Fotografía y Café. A esos nuevos amigos que de seguro estaremos en contacto pronto. Sale. Bueno, vamos a empezar con lo que les tengo preparados el día de hoy. Sale. Vamos a compartir pantalla. Les hemos de compartir que ya hicimos una prueba. Esperemos que la rebelión de las máquinas no se haga presente. Y bueno, confirmenme por favor nada más si están viendo la pantalla completa. Sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, el tema de hoy es métrica urbana. Y métrica urbana yo quisiera compartirla desde la parte de las prácticas visuales. Como sabemos, el mismo concepto de métrica urbana nos remite a esta parte de unidad de medida. Pero yo quisiera plantearla desde una estructura que de alguna manera nos sirve para poder identificar algunos elementos que nos puedan servir para realizar composiciones. Y que por supuesto al momento de editar nuestro trabajo pueda ser de esa manera. Y que al final de cuentas las imágenes estén bien contextualizadas, por decirlo de alguna forma. Sale. Entonces, mi plática va a estar dirigida en estos tres aspectos, que son las representaciones. Lo cual abordaré desde el punto de vista de semiótica, muy general. Desde la producción, que tiene que ver con los usos y discursos de la imagen. Desde lo digital, abordando un poco lo que son las posibilidades narrativas. Bien, a la clásica pregunta que siempre nos hacen, ¿verdad? Sobre la fotografía urbana, sobre la fotografía callejera. Pues en qué consiste, qué considera. Pero yo le sumaría esta otra pregunta, ¿no? Es por qué significa, o sea, por qué nos llama tanto la atención. Porque estamos ahorita en esta tarde nosotros aquí reunidos en viernes. Pues es porque tiene un significado para nosotros. Nosotros que somos, como decimos, de alma callejera, tiene un significado muy especial, muy particular. En ocasiones, pues hay muchas definiciones, ¿no? Y no vamos a entrar en esa parte. Pero siempre dicen, bueno, pues es una estética ordinaria, son imágenes accidentales, no se les entiende o incomprensibles. Entonces, a veces pensamos que pudieran ser hasta composiciones caprichosas o que a lo mejor no hay narrativa. Entonces, ¿será eso verdad? ¿O será que nos aferramos a esa parte, a componer desde esta perspectiva? Bueno, vamos a ver. Ok, por ahí está ahí. Como varias personas se me espera todavía, ¿no? Sí, yo creo que voy a... Sí, porque hace que se trabe la pantalla. Ok. Ok, ¿continúo? Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, les decía, vamos con la primera parte que tiene que ver con las representaciones. Voy a incluir algunos fragmentos muy pequeñitos de algunos autores. Pues si les gustan ustedes tomar alguna nota y se los recomiendo muchísimo para que podamos ir entendiendo esta parte. Y más adelante que los puedan ustedes investigar, ¿no? Quizás todos han escuchado hablar de Humberto Eco. Y dice, aunque el lenguaje verbal es el artificio semiótico más potente que el hombre conoce, existen otros artificios capaces de abarcar posiciones del espacio semántico que la lengua no siempre consigue tocar. En esta parte, entonces, podríamos citar que una imagen realmente vale más que mil palabras. Pues quizás nos guste a nosotros creerlo. Para ir estableciendo algunas ideas generales. ¿Qué es un signo? Bueno, un signo es algo que sirve para sustituir otra cosa. Puede estar ausente de nuestra percepción, pero no de significado. Un signo requiere ser interpretado. Surge por la necesidad de comprender. Los signos lo que hacen es señalar. Pero no debemos olvidar que todo comunica. Prometo no aburrirlos con demasiada teoría. Lo que pasa es que quiero dejar esta parte para que lo podamos identificar en las imágenes. Aquí podemos encontrar algunos de los signos. En la cotidianidad, en nuestro andar urbano, lo podemos hacer. Aquí hay una historia posiblemente. Obviamente aquí no estamos hablando de composición ni de edición. Bueno, para eso están los talleres que nuestras compañeras de observadores urbanos lo están promoviendo. Pero bueno, aquí hay una serie de signos que vale la pena considerar. ¿Cuáles son algunos de estos otros signos que se encuentran, pues ahora sí que en la calle? Señalética, textura, las sombras, los rayos de luz, animales, prendas de vestir, actitudes, el propio paisaje urbano, el transporte, siluetas, edificios, los pájaros. Lo voy a sumar, los perros, la naturaleza, los colores, anuncios, murales, geometría, contrastes. Es decir, todo eso dentro de nuestra composición o dentro de nuestra métrica pudiese significar algo. Ok, perfecto. Les comparto unas propuestas a color. Que sabemos que incluso el mismo color nos sirve como un signo. Y por supuesto un símbolo que lo vamos a comentar ahorita. Un símbolo, bueno, pues es algo que tiene un significado obviamente pues mucho más amplio y menos concreto. Incluso pues algunas veces hasta un poco subjetivo. Un símbolo puede componerse de información que estamos extrayendo nosotros de lo que reconocemos, de las formas, de las texturas, de los colores. Entonces, un símbolo no posee ningún significado excepto cuál, el que nosotros le otorgamos. Los símbolos pueden ser simples o complicados o bien eficaces o inútiles, como lo son las imágenes. Su valor se puede determinar por la memoria y el impacto. Quiero ponerles este ejemplo. Un signo aquí, un símbolo, perdón, un signo aquí sería este listón. Y el simbolismo que nosotros le otorgamos pues tiene que ver con una codificación, que tiene que ver con una representación. Entonces, bueno, quizás ahorita fácilmente podemos identificar este mismo signo, pero interpretarlo de distinta manera según la experiencia, según la información que hayamos tenido, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con las imágenes. Es una decodificación que nosotros hacemos. Por eso es importante dentro de la métrica urbana, pues mencionar aspectos que tienen que ver con codificaciones culturales, que puede ser la forma de hablar, por supuesto, el calor, la vestimenta, el folclor, la comida, los colores, etcétera, etcétera. Es decir, son esos elementos que nosotros podemos identificar y poder armar a través de una métrica una serie de composiciones. Y podemos crear algo de esta manera. Que tiene que ver quizás con las celebraciones. Díganme si voy muy rápido, ¿eh? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Bien, para ir resumiendo, la parte que ahorita mencionaba tiene que ver con la semiótica. La semiótica, pues, es precisamente el estudio de símbolos y signos, los cuales, como ya les presenté ahorita, pues los encontramos en cualquier parte de nuestro alrededor. Pero existen tres dimensiones que son básicas. Primero es la sintaxis, la semántica y la pragmática. Para identificarlos de manera muy sencilla, la sintaxis, pues, viene siendo los elementos y pueden ser esos signos que nosotros utilizamos para poder representar o componer, vamos a decirlo de esta manera. Todos los elementos gráficos o visuales que componen nuestras imágenes son sintaxis. Y luego, la semántica tiene que ver con el contexto en el cual es presentado. Si estamos hablando de una métrica urbana, pues, la semántica, en este sentido, pues, tendrá que serlo como las imágenes que acabamos de presentar. Por lo tanto, la interpretación que nosotros hacemos de esa sintaxis, de esa semántica, nos lleva a una pragmática que sería precisamente el entendimiento. De esa manera estamos abordando esta primer parte desde la semiótica. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Ok. Pasemos entonces ahora a la producción. Hay tres elementos básicos en la producción de imágenes. Muchas veces, seguramente, nos hemos preguntado o le hemos consultado a alguien, ¿no? ¿En qué te inspiras? ¿Qué es lo que te sirve? ¿Cómo le haces para generar? ¿Cómo le haces para producir imágenes? Y bueno, pues, a final de cuentas, no hay otra fórmula, o no hay fórmula secreta más que el producir. ¿Qué sería lo primero? ¿Copiar? No pasa nada. Ya todo está inventado. Ya todo está creado. En muchas ocasiones, incluso algo es referencia de otra referencia de otra referencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue? Transformarlo. ¿Desde dónde? Desde nuestra perspectiva. Imitarlo. Es válido. Y luego, ¿por qué no hacer una combinación? Entonces, ya es donde viene una propuesta personal. Entonces, estoy copiando, me documento. ¿Qué se recomendaría? O sea, lee sobre fotografía, lee sobre autores, sobre qué género, el que a ti más te llama la atención. Es más, como cuando estamos iniciando, ¿no? Explora todos los discursos que te encuentres hasta que encuentres aquel valor de la redundancia que tenga más sentido para ti. Y síguelo. Sigue varios autores, ve sus imágenes, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? Trata de imitarlo y ya después le vas agregando tu propio estilo. Que bueno, yo estoy un poco peleado con esa palabra, pero es algo que discutiremos ahorita. Tres pasos en esta parte para poder encontrar como un discurso visual. Que yo creo que todos estamos aún en la búsqueda. ¿Por qué? Porque constantemente somos seres cambiantes. Todos nos vimos impactados el año pasado, yo creo. Sobre todo más en nosotros que nos gusta andar en la calle tomando imágenes. Pues nada, ¿no? Vámonos para adentro. No podíamos salir. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues hacer una revisión de archivo. Este, de hacer una reinterpretación. Incluso una resignificación de esas imágenes que ahí teníamos. Que en muchas ocasiones por ahí a lo mejor no les pusimos demasiada atención. Y luego, ¿qué pasó? Pues yo creo que todos nos llenamos de cursos, pláticas, de Zoom. Todos sacamos con el Zoom hasta el gorro, ¿verdad? Espero que no nos hayamos saturado. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Un discurso. Entonces, ¿cuál sería la invitación? Explora. Juega. Permítete. Este, no, yo no soy muy de esta cuestión de que se le rinda a la cámara como culto, ¿no? De traerlo más nuevo y todo esto. Bueno, primero, empieza con lo que tengas. Así, con lo que tengas. Si tu cámara es digital, analógica, además, incluso de esas CyberShot o una Jolga, no importa. Empieza con eso. Si tienes un dispositivo móvil, por supuesto, también. Y hasta cuando sientas que lo dominas, que crees que necesitas algo más como herramienta, salta a algo que quizás a ti te pueda, pues a ti te pueda servir, ¿no? A veces se entusiasma muchísimo la gente cuando está iniciando y se quieren comprar, pues ya saben, ¿no? El equipo más nuevo de X marca que está en el mercado para seguir haciendo las fotos que fácilmente podrían hacer con dispositivos, pues mucho más accesibles, ¿no? En costos. Y cuando su discurso, pues es lo único que les permite quizás por el momento. Entonces, bueno, ¿cuál sería la recomendación? Explora. De esa manera, que puedas estar en contacto con actividades, con otros fotógrafos, concursando, no te desanimes. Siempre los concursos, yo creo que siempre, a la mayoría nos parece, ¿cómo si yo mandé mi mejor trabajo, no? Y a veces quizás no entendemos las decisiones de los jueces. No te desanimes, muestra tu trabajo, sigue participando en ello. Algún día va a pegar, algún día alguien lo va a notar. Pero para eso necesitamos estar activos, necesitamos estar produciendo. Lee sobre fotografía, conoce sobre las técnicas. Muchas veces se ha hecho la referencia de que las técnicas de composición sirven, sí. Pero al final de cuentas, también las reglas, como se menciona, pues son para romperse. Sí, ¿cuándo? Pues cuando ya las tienes dominadas, ¿no? Cuando de alguna manera las hemos logrado incorporar en nuestro actuar, en nuestro ojo. Cuando estamos bien coordinados o sincronizados de alguna manera. Y esto se logra no sentado en la pantalla. Se logra únicamente saliendo a la calle, ¿sí? Y bueno, de esa manera, si me lo permites mencionar, creo que podrías llegar a encontrar un discurso personal. Al final de cuentas, que a ti te haga sentir conforme con las imágenes. O sea, no perseguir, ya saben, ahorita en esta cuestión mediática, la situación de los likes y todo eso. Haz un ejercicio. ¿Qué pasaría si por una semana dejas de entrar a Instagram? Deja de hacerlo por una semana. Deja de estarte alimentando de esa fuente que denominas como inspiración y empiezas a crear algo que realmente a ti te llama la atención o algo que realmente tú consideras y que quieres proponer. Hazlo. No pasa nada. Permítete como descansar, permite que las imágenes reposen también. Esa es otra parte en la cual cuando se inicia, a lo mejor lo que se quiere es capturar, capturar, capturar y estar compartiendo, compartiendo y compartiendo quizás sin un sentido. Y eso tiene que ver también con una métrica relacionada con tu discurso visual. Pero bueno, ya miran ustedes cuál es el suyo. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar un poquito a la acción. ¿Cómo produzco algunas de las imágenes? Sí, está muy para esto de la teoría, pero bueno, ¿cómo le echamos acción? Pues con práctica. Así como lo decía el maestro Lee, no hay de otra. A darle. Primera, observa la luz. Yo sé que te lo han mencionado en muchas ocasiones, en repetidas veces, pero no hay de otra. Estudia la luz. Observa la luz. Si tienes la oportunidad de estar una tarde ahí sin estar viendo tus redes sociales o algo, y hay algún elemento que puedas posicionar en una mesa en la cual, ya sabes, todos tenemos un espacio favorito en casa donde entra la luz. O si salimos a pasear, ve cuáles son las horas mejores para ti, para crear imágenes. No hay otra. Observa la luz. Siguiente. No privarse de tomar una foto. Yo creo que a todos nos ha sucedido que nos ha pasado, ¿no? Que te quedas con las ganas de haber hecho esa foto. Y a lo mejor te la llevas en la imagen, ¿no? Si te quieres incluso hasta poner romántico en el corazón. Pero la verdad, seamos honestos. A veces que dices tú, chin, me hubiera regresado. Entonces, yo te invito a que no te prives de tomar una foto, ¿no? Y cuando menos lo esperes, ahí está el momento. O sea, no te esperes. ¿Qué va a decir el otro? Ah, pues, ¿qué va a decir? Esta imagen, por ejemplo, fue realizada en el transporte urbano. Y, bueno, era el momento, ¿no? Porque la luz estaba perfecta. Estaba el elemento gráfico. Estaba este signo. Estaba este símbolo que a mí me interesa, que son los sombreros, como verás, en gran parte de mi trabajo. Aquí es. Aquí es. Yo quiero pensar que es resultado de muchos clics y de mucha práctica, ¿no? Pero simplemente es no quedarnos con las ganas de hacer alguna imagen que a nosotros nos llame la atención, ¿sale? Que no nos dé pena. Otra cosa, hay situaciones en las cuales a lo mejor no nos animamos a tomar una foto porque tenemos miedo a ser rechazados. A todos nos han bateado, como dicen, ¿no? A todos nos han dicho que no. Entonces, yo comparto la idea de tomar la imagen y luego averiguo. O sea, no, yo no pido permiso, ¿sí? A excepción de esta imagen que sí te estoy compartiendo, donde me llamó muchísimo la atención. No voy a agarrar mucho, Monté. Esta imagen, porque esta fue en una fiesta y desde que llegó este personaje a ella, venía con su camisa, si se alcanza a ver, incluso no está ni planchada. O sea, está nuevecita la camisa, ¿no? Pero hay toda una historia que a mí me llamaba muchísimo la atención en la camisa. Entonces, sin pena, vámonos. Oye, ¿me permites tomarte una foto del tipo feliz de la vida? Se puso a posar. Excelente. Y obviamente, pues, están todos estos elementos, ¿no? El caballo, al parecer, así como significando una escena como de rodeo, de jaripeo, el Cristo, ¿no? Que lo tienen ahí, su celular en una bolsa y en la otra sus cigarrillos. Entonces, no me quedé con las ganas y me gustó muchísimo la imagen. Siguiente. Para producir, no cortes, ¿sí? El zoom se hace acercándose. No le tengas miedo. No pasa que el no ya lo tienes, ¿sí? Entonces, no cortes, el zoom se hace acercándose. Hay situaciones que, de alguna manera, a través del tiempo, podemos ir, pues, visualizando, ¿sí? Si hay una buena luz, si hay un buen fondo. En este caso, podría a lo mejor referir esta parte semántica, ¿no? En este contexto. Y luego podemos encontrarnos a un personaje que viene en camino, pues, hay que esperar. Las imágenes se tienen que producir, entonces hay que esperar. Y bueno, no es más que estar bien parado y aprovechar el momento, ¿sale? Crea una estructura. Te comparto que lo que me funciona es tener una estructura. Podrás encontrar en mi trabajo muchas líneas, porque eso es lo que me llama la atención. Es lo que a mí me permite componer estos contrastes con la luz. Entonces, yo siempre he pensado que esta parte creativa te encuentra, si estás produciendo, si estamos conectados con un tema, si estamos conectados con lo que se está haciendo. Esta es una imagen, otra vez, en el transporte público, ¿sí? Y es aprovechando, pues, la luz que nos brinda esa ventana y, obviamente, pues, este personaje, ¿no? Entonces, crea una estructura que a ti te permita producir imágenes. Otra vez, tenemos aquí a otros personajes que están como en un momento interesante. Y hay un juego de planos, ¿no? Te pudiera mencionar algunas, bueno, yo creo que hay como tres leyes de gestal, de percepción, que a mí me gusta utilizar en mis composiciones. Te podría referir que son las leyes de cierre, donde no es necesario que el elemento esté completo para los otros, o el de la buena forma, como se le denomina, para que la imagen se perciba como tal. La figura a fondo, que es jugar precisamente con planos. Y la juxtaposición, es decir, donde los elementos se entrecruzan. Obsérvalo cotidiano. Donde quiera podemos encontrar elementos interesantes. Entonces, así como mencionábamos al inicio, en los signos, pues, todo comunica. Todo, todo comunica, ¿no? Entonces, bueno, es observarlo, estar atentos. A mí me gusta mucho el término de la tensión latente. Aquí tenemos otro personaje. Una situación que algunos años atrás estuvimos viviendo por acá, en el estado de Chihuahua, que seguramente, no voy a entrar en situaciones de política, ¿no? Pero donde un transporte colectivo nos fue impuesto. Y resultaba que, pues, la gente se apropió precisamente de esta máquina, porque, curiosamente, necesitábamos utilizar una tarjeta para poder acceder al transporte. Pero había absurdos en los cuales las máquinas no recibían billetes, pero tampoco monedas. Entonces, ¿cómo lo podía yo usar, no? Entonces, son estas incongruencias de nuestras autoridades. Pero, bueno, aquí lo que me llamó mucho la atención, sobre todo, fue la apropiación. Entonces, por ahí le pusieron a un Jesus, ¿no? Entonces, toda la gente ponía ahí sus comentarios. Bueno. Cuando vamos al súper, incluso también es aprovechar estos espacios, ¿no? Que ahí están, donde si ya traemos una unidad de lo que queremos componer, pues, nos puede servir. En muy pocas imágenes procuro que no se vean. Yo, en lo personal, a mí me gusta mucho que se vean los rostros de las personas. A mí lo que me interesa son, precisamente, su presencia, de alguna forma, su referencia, su silueta. Es lo que procuro, ¿sale? Por respeto. Bueno, elige un tema. No te desesperes. Hay muchos temas con los cuales podemos trabajar, pero a veces esperamos que esto rinda frutos de manera inmediata. Entonces, elige un tema y procura desarrollarlo. Yo sé que suena fácil decirlo, pero muy difícil en la ejecución. Entonces, para producir, tienes que pensar en algunos temas. ¿Cuáles? Los que a ti sean, los que a ti te llamen la atención. Y yo te sugiero que tengas paciencia. Y en la manera que así sea, te vas a ver conectado, de alguna forma, con ellos. Y vas a poder desarrollarlos. Entonces, nútrete, ve referencias de otros autores, etcétera, etcétera. Este es un personaje que anda por ahí deambulando en las calles de por acá en Chihuahua. Entonces, me llamó muchísimo la atención, como te imaginarás, todos los anillos que porta. Y sin ningún problema. Este, me permite tomarle una foto a sus manos, el tipo posando feliz. Bien. Otra forma de producir, sal a buscar, no a encontrar. Hemos escuchado esta parte donde hay, pues, el que es el fotógrafo, que es cazador, y el que es pescador, ¿sale? Entonces, elige el que tú quisieras, el que vaya más con tu estilo, pero sí sal a buscar algo en específico, hazlo con intención. No salgas, o sea, yo voy a salir a ver qué me encuentro. Yo creo que en la calle tenemos que aprovechar, ¿no? Es decir, si a mí me interesan los sombreros, ya hablo en personal, eso es lo que me encuentro. Porque estoy conectado con ello. Porque eso es lo que a mí me interesa. Porque sobre eso está versando mi discurso. Entonces, yo te recomiendo eso. Sal a buscar si vas a cazar o si vas a pescar, pero hazlo con intención. No salgas así de, ay, pues, voy a ver qué sale, ¿no? A ver qué me encuentro. Porque, oigan, y ustedes no me dejarán mentir. Si con intención, muchas veces no sale nada, pues, ahora, viendo ahí nomás a ver qué sale, o como diría mi abuela, que paz descanse, a la buena de Dios, ¿verdad? Bien, entonces, de esa manera, pues, podemos encontrarnos conectados con algunas de estas imágenes que nos regala la calle, ¿no? Creo que es la emoción. No sé a ustedes si les pasará. Ahorita me compartirán sus experiencias. Pero creo que cuando hacemos ese click o logramos alguna captura que nos llena, nos emocionamos, ¿no? Y aunque sea una sola imagen que logremos rescatar, nos sentimos contentos, ¿no? Decir, bueno, ya hice mi día, ¿no? Ya logré mi cuota de este día. Bueno, te invito también para producir, que te permitas explorar, que te permitas experimentar. Ha sido muy debatido por algunos compañeros y se respeta, ¿no? Muy puristas en cuanto a la fotografía. La fotografía siempre ha sido intervenida, siempre. Desde el momento en el cual incluso es captada, hay una propuesta personal, o sea, subjetiva. El fotógrafo dice qué es lo que está captando y nos ofrece un discurso. ¿Por qué no hacerlo a través de la exploración, a través del juego? Permitámonos esta parte lúdica, ¿no? Hay que aclarar. A veces dicen, claro, pues, es muy fácil, pues, utilizan aplicaciones y a ver qué apps, con qué aplicación salió. La aplicación eres tú. Tú dominas la aplicación, no es al revés. O sea, tú puedes tener el mejor dispositivo y puedes comprarte todos los packs de filtros que estén disponibles, pero si no tienes nada que decir, si no estás produciendo imágenes, pues, estaremos de acuerdo que de nada sirve. Entonces, no se nos olvide, nosotros somos la aplicación en ese sentido. Entonces, es válido usarla. ¿Sí? Si quieres hacer tu doble exposición y quieres agregar elementos y los quieres quitar. ¿Y cuál es el problema con eso? Esto es válido. Perdón, por ahí hubo otra interrupción. Muy bien. Entonces, nos permitimos, pues, hacer algunas intervenciones o algunos ensambles o procesos de hibridación que ahorita comentaré en nuestras imágenes. ¿Por qué? Pues, porque sobre eso va nuestro discurso personal. Usa tus recursos creativos, lo que tengas, ya ahorita lo mencionaba, si tienes un dispositivo, el modelo de cámara que tengas, la versión que sea, comienza con ello. No pasa nada. Todas las imágenes que has visto, todas han sido realizadas con un iPhone 4, con un 6 y con un 8 Plus, que es el que utilizo actualmente. No necesito más hasta el momento. Sale, no es la última versión ni nada. Entonces, usa tus recursos creativos. A veces nos preguntarán, yo creo que estarán ustedes de acuerdo, pues, ¿qué es lo que lees? Lo que leas. Ahora sí que literal, si vas a chutarte hasta el libro vaquero, pues adelante, ¿no? Autores que te puedan enriquecer en algo, hazlo. Si necesitas ver series, películas, adelante. O sea, todo ese material que a ti te nutra, que te dé información para tener, para alimentar este proceso de generación o este intento de generación en cuanto a los signos, a los símbolos, a tener una propuesta, a tener un discurso, pues son bienvenidos. Ok, seguimos. Por favor, yo te recomendaría, o es lo que a mí me funciona, que edites, que selecciones, sobre todo en las redes, no se necesita ver 10 fotos de tu capuchino ni de tu mascota. ¿Qué te parece si eliges una o dos? ¿Cuáles? Las mejores. Las que tú consideres que pueden de alguna manera representar mejor lo que tienes que decir. Entonces, edita. A estas alturas, yo sé que ustedes lo tienen muy claro, pero el procesar una imagen tiene que ver con los elementos, con el uso, quizás, de algunos software, de algunas aplicaciones, con la intención de generar un discurso visual. Pero yo lo hago editando, filtrando mis imágenes. Es decir, de esas 10 que tomé, pues a lo mejor me quedo con una. ¿Por qué? Pues porque es aquella que tiene una mejor representación de lo que yo quiero decir. Entonces, edita, selecciona. Perdón, ¿voy bien? ¿No me voy muy rápido? ¿No? Ok. Súper, todo súper. Ok, gracias, gracias. Siempre estar preparado. Siempre. O sea, si te vas a conectar y vas a salir con tu dispositivo, el que este sea, o que ya vas a salir a tomar fotos, órale, o sea, vete conectado con eso, ¿no? Ya sabes, ponte tu playlist favorito, relájate, conéctate y estar listo. Porque hay imágenes que se nos dan y que también de alguna manera creo que el mismo entorno es muy generoso, ¿no? Y nos ofrece y es como si nos dijeran, órale, pues ahí está, ¿no? Esta imagen te comparto es subiendo precisamente de una estación del transporte público. Hace cuatro años aproximadamente que la tomé y siempre que me bajo en esa estación estoy intentando ver si pudiera volverme a salir otra y hasta la fecha no he vuelto a pegar ninguna. Entonces, son como esos regalos, ¿no? Que ahí están. Entonces, me queda clarísimo que siempre hay que estar preparado para ello, ¿no? Y bueno, pues ahí están estas imágenes en estas propuestas, ¿no? En esta composición, en esto que se quiere decir, ¿no? Y son esos momentos en los cuales si estuviera viendo en alguna de las redes qué es lo que está sucediendo, ¿no? O en el bolsillo, pues esto no pudiera ser posible. Pasaría lo mismo, ¿no? Que no le quitaste la tapa a tu cámara o no la prendiste. Bueno, o ya no traes espacio en la memoria o no traes pila. O sea, son todos estos elementos que a lo mejor, estos detalles, perdón, que a lo mejor pueden parecer algo absurdos, pero es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Siempre traer memoria, siempre traer pila, ¿no? También para producir, hombre, pues todos quisiéramos que esas imágenes que queremos tomar nos estén esperando, ¿no? ¿Es así? ¿Hay que regresar a los lugares? Sí, otra vez. En algunas prácticas que quizás hemos tenido, algunos de ustedes son maestros de fotografía y a veces preguntan los alumnos, ¿no? Otra vez ahí, sí, otra vez. O sea, hay que regresar, hay que tener la paciencia para hacer alguna imagen que de alguna forma nos llame la atención, ¿no? y que pensemos que tenga algo que decir, entonces no pasa nada, hay que regresar a esos lugares otra vez, a diferentes horas, ¿no? A diferentes horas. Este es un, te platico rápidamente así de un poquito de esta imagen, este es un perro que vive por aquí cerca del barrio, esa tarde había terminado de llover y yo me iba para tomar el transporte público, para ir a dar clases a la universidad y ya saben, ¿no? De esas tardecitas de octubre en la cual llega, nos regalan por ahí una lluviecita y esto que vemos pues es el pavimento mojado, ¿no? Entonces da precisamente esta luz, estos contrastes, pues estas líneas del pavimento, este vaso aquí tirado que a mí no me estorba el que quieren dirá, ¿por qué lo dejaste? Porque quise y porque pude y el perro, ¿no? Con esta silueta. Entonces, bueno, ya quedó este cuate por ahí, que por cierto el perro se llama Charlie, lo supe porque después la dueña sí le llamaba, ¿sale? Ok, sigue el líder. El líder puede ser nuestro guía, ¿no? En algún evento, en alguna actividad y ese líder puede ser cualquier personaje en la calle. A veces no se trata de acosar a alguien, ¿sí? Quiero dejar esto bien clarito. Desde cierta distancia vemos algo que nos llama la atención y yo para producir esas imágenes pues lo sigo, ¿sí? Ahí lo voy siguiendo, ahí lo voy siguiendo. Este personaje, bueno, pues participó en una marcha y pues era el que, era la que más llamaba la atención, encantada de posar y bueno, ya podemos ver aquí este otro personaje en el fondo, ¿no? También ahí como, él tenía otro ángulo, pero estaba encantado. O este cuate, ¿no? Donde, ah, siempre había querido hacer una imagen en este espacio. Tenemos la luz y tenemos a alguien, desde esas veces que mencionamos, ojalá que pasara alguien por aquí ahorita. Concedido. Que si hubiera estado en mi casa haciendo otra cosa, pues esto no hubiera salido, obviamente. Entonces, es eso, ¿no? Es como estarnos conectando con estos elementos que nos pueden servir para componer y hacer una propuesta. Camina. Así te lo digo y en tres veces, ¿no? Y hasta que te canses, camina, camina, camina. Esto creo que de alguna manera nos da un cierto timing, ¿no? Nos permite estar conectados con el dispositivo, con la cámara, con la herramienta que tú utilizas para producir imágenes. Nos encontramos obviamente con una luz, nos encontramos con la facilidad para disparar, para hacer la captura, ¿sí? Entonces, ahí viene el personaje, ¿no? Este tipo simplemente venía dando la vuelta, ¿no? Aquí a esa esquina. Entonces, nos da como ese timing, ¿no? Y es cuando nos sentimos, es como cuando nos sentimos entre comillas en la zona. Estoy como en la zona, ¿no? Estoy tomando y ahora sí que ni me hablen porque tengo mis cinco minutos que estoy tomando fotos, ¿no? Bien. Ok, vamos con esta parte que es a veces un poco complicada, ¿no? Para producir, silencia la autocrítica. A veces somos muy duros con nosotros mismos porque empezamos a compararnos con otros referentes y eso es lo que son, son únicamente referentes. Entonces, yo te invitaría a que no seas tan crítico contigo mismo. Relájate. O sea, no pasa nada. Yo creo que la mayoría de nosotros empezamos nuestros perfiles en Instagram o compartiéndolas haciendo los mismos ejercicios que todo mundo hace, Ya saben, las series, lo que nos íbamos a comer, el atardecer. O sea, no pasa nada. ¿Y qué sucedería cuando tú quieres hacer otra propuesta, algo distinta, ¿no? Ah, ¿qué van a pensar? Eso está en otro plano. Lo más importante, ¿qué es lo que tú quieres decir? Y si la fotografía es un medio para poder expresar aquello que tú estás pensando, pues, no te limites. Ok, este perro se llama Logan. es un perro de la familia. Entonces, ya he contado esta anécdota en otras ocasiones. Es otra vez una tarde lluviosa, yo estaba bajo una carpita y veo que se acerca este este buen amigo y ¡ah! Voy a bajar y es, me muevo. Y otra vez, ¿no? Es esta parte, o sea, de explorar los ángulos, de explorar los encuadres, o sea, que juegues con todo ello, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué resulta y pues sí. ¿Cuándo le abrió la boca Logan? ¿Por qué quiso? No, simplemente estaba ahí bostezando. Y este, que te permita, ¿no? Si quieres agregar texturas, si quieres agregar varias capas, pues vamos. O sea, esta parte, creo que esta parte, bueno, en lo personal, lo onírico, me llama muchísimo la atención, ¿no? y no ser a lo mejor como tan franco, tan claro, sino jugar, dejar un poco, La imaginación, o sea, que pudiese representar. La nostalgia, la melancolía, la soledad, este, forman parte de mi discurso y es lo que, y es lo que de alguna manera trato de representar. No sé si logre la parte pragmática, pero al menos los signos, los símbolos o la parte de sintaxis y de semántica es lo que yo estoy tratando de proponer. Muy bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? Súper. Muy bien. Gracias. Vámonos con lo digital, vámonos con lo digital, ¿sale? Bueno, algo del maestro Jacob Bañuelos, dice, la fotografía contemporánea digital tiene una mayor carga intertextual, se alimenta mucho más de una estética pictórica, cinematográfica, videográfica o literaria que de la propia fotografía informativa que se impuso como una retórica visual en los medios informativos del siglo pasado. Entonces, ¿les guste o no? Esto se está moviendo, ¿sí? ¿A dónde vamos a llegar? No lo sabemos. Me gustaría ahorita que les pongo unas preguntas que me ayudaran a responderlas. Para eso, pues aquí están. Todos estos elementos. Estos son algunos conceptos básicos o que están inmersos dentro de la hibridación digital, dentro de los ensambles, dentro de la convergencia mediática, donde la fotografía tradicional, pues, ha cambiado, ¿no? Es decir, nosotros ahorita ya no estamos esperando recibir la información, nos hemos convertido en prosumidores, nosotros producimos nuestro propio material, podemos ver cómo a través de las imágenes que ya obviamente no son fijas, sino que son en movimiento, podemos generar stop motion, podemos generar trípticos, dípticos, gif, etcétera. O sea, se puede jugar con todo ello. Puedo hacer, obviamente, una publicación en una red y además etiquetar a personas. Puedo agregarle geolocalización. O sea, si se fijan, hay una gran serie de convergencia mediática a través de una imagen. Por eso se dice que las fronteras ya están porosas. O sea, esto se está diluyendo. Hay nuevos medios, hay nuevas plataformas. Las audiencias es por ello que son líquidas. De hecho, la inmediatez es algo que está imperando actualmente. Pero también yo les invitaría a no caer como en esta parte, sino hacerlo más como de una forma reflexiva. Creo que las imágenes aún estamos en una parte digital, pues todavía tenemos pensamientos analógicos, por así decirlo. En lo personal, en mi forma de producir imágenes, las capturo, pero no las reviso. O sea, no estoy viéndolas. Hasta cuando ya llego a casa, después de un tiempo, me gusta seleccionarlas, revisarlas y considerar cuál pudiera ser alguna representativa. No esta necesidad imperiosa de ver y a ver cómo quedó, y a ver cómo quedó, y a ver si esa es. Y luego, antes de que llegue a la casa, ya la tengo que estar procesando y tener que subirla. O sea, no, creo que esa parte no es necesaria. Hay una hipervisualidad. Yo les recomendaría que leyeran a Fontcuberta, precisamente con algunos de estos conceptos donde hay demasiadas imágenes. De hecho, él lo ha denominado ahí esta diarrea de imágenes. Sí, pero sin embargo, aún las buenas imágenes todavía cuentan, todavía tienen algo que decir. Hay una hibridación digital, son estos ensambles. Ahorita, si nos da el tiempo, me gustaría compartirles alguno de estos ensambles digitales. Por supuesto que hay una narrativa transmedia. En el momento en el cual nosotros tomamos una imagen, estamos tratando de generar un discurso, lo compartimos en las plataformas, estamos proponiendo eso, una historia, ¿a través de qué? De los medios. Hay personas que utilizan, vamos, incluso todavía hacen fotografía analógica, pero, dicen, no, es que eso es lo mejor, ¿no? ¿Y dónde muestras tu trabajo? Ah, no, pues es que lo hago a través de las plataformas digitales, ¿se fijan? O sea, escaneo, tomo fotos y luego las comparto en lo digital. Perfecto, está bien. Te quiero informar nada más que bienvenido, o sea, estás en una parte posfotográfica. Y luego, otro concepto importante que me parece mencionar es el de la imagen expandida, la imagen ya no es fija, por eso dice que la imagen es líquida, o sea, la imagen está mutando, está cambiando, ¿hacia dónde va? No lo sabemos, en eso estamos tratando de averiguarla, ¿no? Pero la imagen puede ser expandida, ya no tiene que quedarse, precisamente, por ejemplo, como el año pasado, pudimos ver cómo algunas exposiciones pues se hicieron a través de plataformas digitales, porque no podíamos estar presentes, ¿no? Y bueno, si quieren aprender más de este concepto de la imagen expandida, les recomiendo mucho que vean algo, perdón, que lean algo de Gerardo Suter. Bueno, la posfotografía, pues es una cultura digital visual, o sea, es todo un movimiento. Al principio se decía, bueno, no al principio, perdón, se denominaba que partía después de la fotografía 3.0, ahorita no, ya los autores dicen que estamos en la 4.0 o en la 5.0, ¿por qué? Porque ya se están adquiriendo otros valores, ya se cuenta con otras herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya la fotografía no está limitada a lo que se capta a través de los lentes. Este, si volteamos a ver, la verdad es que estamos rodeados de pantallas, desde que salimos de la casa o estamos en algún espacio público donde somos captadas portales, donde a lo mejor el refrigerador de nuestra casa tiene una pantalla, o sea, todo lo hacemos a través de las pantallas. Entonces, la posfotografía para no estar en conflicto con alguna numeración, es todo lo que sigue después de lo digital. Incluso, el mismo Foncuberta menciona que este es un término que es temporal, que va a cambiar, ¿sale? Entonces, ¿qué se está haciendo con la posfotografía? Pues son distintos usos, se utilizan las plataformas, se hacen distintas prácticas, por ahí a lo mejor si tenemos hijos adolescentes, sobrinos, etcétera, y están fascinados ahorita con la selfie, pues ustedes mismos sabrán que la selfie es una variante, por así decirlo, del autorretrato, el cual ha existido desde siempre, ¿no? Pero nos encontramos con que la mayoría de la gente está autodocumentándose todos los días, todos los días, y todo lo que hace, incluso antes de hacerlo. Por ahí hay hasta esta burla, ¿no? Sobre todo los que van al gimnasio, si no suben foto no hace efecto, ¿no? Incluso la generación de memes tiene un discurso. Entonces, hay otros usos, hay otras plataformas, hay otras prácticas. Entonces, a estas alturas, a mí me parece irrelevante discutir con qué dispositivo capturo. Que muchas veces nos preguntarán, oye, ¿y con qué tomas fotos? Y preguntarán, claro, pues traes el último modelo, ¿verdad? Y siempre va a ser lo más importante el ojo. El ojo. Y lo que tengas tú que decir. Así que traigas el mejor dispositivo, ya sabes, la mejor marca de lo que sea. Si no hay nada que decir, pues probablemente en eso se quede, ¿no? En una intención. No estoy diciendo que un servidor lo haga, simplemente que estoy haciendo una propuesta. Entonces, me parece irrelevante estar cuestionándonos, ¿y qué usas? Mis ojos. Bien. Siguiente. Según Manovich, el proceso de hibridación genera una nueva especie compuesta de una serie de técnicas. Es un momento donde comienzan a interactuar y transformarse los medios, y lo que se combina son precisamente las técnicas y métodos de trabajo, además de las formas de representación. Entonces, aludiendo al tema que nos compete hoy, a ver, estamos hablando de métrica. Estoy tratando de generar una representación. Obviamente, si yo ya tengo técnicas para trabajar, ya me sé las reglas de composición, tengo una estructura, un método de trabajo, entonces puedo hacer una propuesta, pero además no me limito y hago procesos de vibración y hago ensamblajes. ¿Ok? Adelante. el más común que podemos encontrar como un ensamblaje, no sé si aplique el concepto analógico aquí, es un collage. El que hacíamos en primaria, ya saben, recortábamos y pegábamos con el engrudo que nos hacía nuestra mamá y tratábamos de cambiar de alguna manera esta realidad. ¿Por qué? Porque estábamos tratando de proponer un discurso, ¿no? Entonces, si a mí no me gusta un cable, lo quito. O si quiero poner un ave, porque para mí representa algo, pues la pongo. Eso tiene que ver con un discurso personal. La fotografía es en primera persona. Acordémonos, o quisiera resaltar esta parte, que la fotografía o las imágenes a estas alturas de la post-fotografía ya no se pueden juzgar en valores simples de buenas, malas, bonitas, feas, simplemente que hay, vamos a decirlo de esta forma, hay estéticas diferentes y hay imágenes que son para todos, ¿sí? Las típicas imágenes que a veces nosotros con todo respeto, ¿no? Que decimos, ah, pues es que está bonita. Les recomendaría si quieren en esta parte precisamente como de edición y de buscar una representación distinta y empezar como a cambiar esta parte, busquen de Alan Cooper la fricción cognitiva, ¿no? que es algo que les puede a usted servir para editar y hacer una propuesta y ser los mejores críticos de su trabajo, de qué es lo que quieren decir, ¿sí? Muy bien. Ok, quiero compartirles esta nota, este anuncio parroquial, diría Sandra, donde con mucho gusto quiero ponerles el rostro de este buen amigo, él se llama Craig Austin, él vive en Londres y él tiene un proyecto muy interesante donde él hace una curaduría de todas aquellas fotografías que utilizan su hashtag así, Beam Free Print y entonces imagínense nada más se mete a la matriz digital de Instagram, selecciona tu foto, la extrae, o sea, se apropia de ella, la pasa por todos los procesos químicos del cuarto oscuro que tuvieran que tener, luego la digital y luego hace un rollo interesante de digitalización total que al final de cuentas la imprime y te la manda hasta tu casa y gratis, y gratis, entonces yo sí quiero reconocer el trabajo de este buen amigo y decirles ese es, así como a veces en algunas láminas ponemos la foto de alguien que admiramos, yo admiro y soy muy agradecido por la generosidad que ha tenido Crane hacia la comunidad, he tenido la suerte de que me ha regalado tres de mis imágenes donde las las ha hecho propias y se voy a agarrar estas adelante compadre y lo hace de esa manera y te la regala y te llega hasta la puerta de tu casa, ¿no? Entonces este para mí es el mejor ejemplo no por querer este como presumirte ay mira no, sino para mí es como el mejor ejemplo de la imagen expandida donde cumple todo el ciclo es decir esa imagen que fíjate que está aquí Logan esa imagen que tomé un domingo en la tarde en una donde estaba lloviendo y Logan abrió su hocico y casi parece que está tragando ese árbol y esa casa por allá la tomó Craig que vive literal del otro lado del mundo de entre todas las imágenes que utilizamos este este hashtag que aquí algo interesante que son patrones de estudio como los precisamente los algoritmos y precisamente la semántica del hashtag o de las etiquetas y ahí quedó entonces que llegue a tu casa en este formato tangible para mí es uno de los grandes ejemplos este de esta parte ¿no? donde como lo digital se puede convertir en analógico se procesa y lo vas a regresar al digital y lo tienes en tangible ¿no? si hay perdón alguien iba a decir algo creo ¿no? ¿nadie? ¿seguimos? ustedes díganme seguimos nada más que quién es la persona que hace esa apropiación que si lo puedes recordar Craig Austin pueden encontrar pueden encontrar su sitio en Instagram así como Pint así ¿sale? ahí están los hashtags ahí está su página etcétera es un tipazo de hecho pedí permiso y estaba muy emocionado que pudiera compartir su proyecto esta tarde con ustedes bien entonces en esta parte pues con esto que hemos estado compartiendo pues ¿quién nos puede negar las posibilidades para explorar nuestro discurso? yo creo que nadie ¿no? pongo esta frase de José Luis Brea donde dice que la modificación digital veámoslo de esta manera ¿no? tiene la función de un segundo obturador saberlo como una segunda oportunidad donde una segunda oportunidad pues nos sirve para generar la imagen ¿cuál? la que tú quieras estas preguntas quiero dejarlas en la mesa si les parece bien para que ahorita las podamos dialogar las podamos discutir entre todos porque hago imágenes ¿sí? hacia dónde va la fotografía en la actualidad y algo bien interesante ¿qué formas y valores adquiere en la matriz digital? que es donde estamos ahorita todos de hecho este es un ejemplo claro ¿no? ok vamos a ver no alcanzo a ver ahí está bien ya como unos comentarios finales si me lo permiten este sal a buscar pero con intención observa la luz involúcrate por favor investiga participa preguntan ¿en qué? pues en lo que puedas ¿sí? en exposiciones en eventos en proyectos o sea involúcrate creo que si logramos generar una sinergia de trabajo con otros fotógrafos con otras comunidades eso créeme que más que restarte decir esta parte no, no voy a mostrar mi trabajo no, no, no ten por seguro que te va a nutrir cuida los fondos siempre ¿sí? cuida los fondos creo que eso quizás yo sé que sobra sobra decirlo en este espacio todos son expertos en la imagen esto tiene que ver con una cuestión de semántica para poder tratar de generar un discurso vamos a decirlo un poco más limpio ¿no? que se pudiera entender mejor sobre qué sobre lo que tú quieras proponer diviértete diviértete por favor en tus composiciones explora tu discurso visual no te apures si le mochaste la cabeza o alguna extremidad para eso existe la ley de cierre que todo lo salva ¿no? así como a veces dicen el blanco y negro todo lo salva bueno pues a veces así sucede ¿no? la imagen digital se debe considerar como una referencia del aquí y el ahora lo siento puristas pues así es la fotografía si no pregúntenle a todo mundo ¿no? aquí estoy tomando mis selfies y estoy diciendo que aquí estoy y esto es lo que voy a hacer como un ejemplo la fotografía se ha democratizado dicen ¿cómo es posible que ya todos se sientan fotógrafos y que bueno por ahí un maestro decía ok tú te compras una guitarra y no por eso vas a ser Jimi Hendrix entonces aún que hay una diarrea como diría Foncuerta de imágenes todavía se valoran los buenos discursos entonces las buenas imágenes prevalecen todavía camina 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 por favor la fotografía de calle sobre todo no se hace desde el escritorio hay que salirle a caminar a gastar las suelas ¿sí? organiza tu archivo yo creo que eso es algo importante que seas un poco más organizado y que incluso a veces presumen y a veces nos critican ¿no? algunos maestros que son un poquito ya más grandes ¿no? y dicen no pues es que ustedes cuando imprimen bueno yo se imprimo tú lo haces yo te sugiero que lo hagas es más un ejercicio muy sencillo guarda tu top 10 por así decirlo del mes aunque hayas hecho dos o tres no importa esto se va haciendo en un hábito en un ejercicio haz tus carpetas haz tu respaldo obviamente en tu disco duro en tu disco externo imprime las que puedas cuando puedas etcétera pero no perdamos esa parte ¿no? porque también lo hemos mencionado no hay como lo tangible cuando lo ves en una exposición o cuando lo ves finalmente impreso ¿no? dice Carolina cuando lo puedes tocar y oler y bueno pues eso también entonces permítetelo respalda tu trabajo imprime invierte en tu formación nunca dejamos de aprender de veras yo he tenido maestros muy muy generosos y algo que siempre les he aprendido a ellos es precisamente eso siempre están actualizándose siempre están aprendiendo y con toda la humildad como siempre ¿no? entonces invierte en tu formación ahorita es se vale hacer este comercial ¿verdad? donde aquí las compañeras de observadores urbanos los están invitando a participar en un taller tómalo es posible invierte en tu formación o incluso puede ser algún taller o alguna actividad que quizás no tenga mucha relación entre comillas aparentemente con la fotografía pero que te va a nutrir que te va a dar este un background utilízalo o sea búscalo inscríbete ¿sale? nunca dejamos de aprender actívate involúcrate en los proyectos en exposiciones foros convocatorias a veces pareciera que somos como este pues como dicen el arroz ¿no? andamos en todos lados en todos los moles este pues así es incluso aquí ahorita me da muchísimo gusto que nos estén acompañando muchos amigos de distintos proyectos de flagrante colectivo este de norte sur y obviamente pues los nuevos amigos de observadores urbanos así como algunos otros fotógrafos este que que están trabajando ¿no? con discursos este personales entonces de eso se trata de que todos hagamos la comunidad siempre comparte yo te invito siempre a eso ¿no? fíjeme que la medida en la que tú compartas este va a seguir recibiendo de nada sirve que estés entre comillas atesorando algo que no vas a que no vas a mostrar son como las fotos o sea tú puedes decir ah traigo muy buenas fotos pero nunca las muestro ¿de qué sirve? entonces el quedarse con conocimientos con referencias con actividades a las cuales a lo mejor le pudieran servir a otro compañero hazlo adelante ten por seguro que vas a recibir el doble de eso yo sé que suena un speech muy desgastado pero así es bien revisa al final edita procesa comparte ¿sale? esa parte evita esa esa premura de ah ya tengo que subir no nadie o sea gánale al algoritmo ahorita todos nos hemos visto entre comillas afectados para bien o para mal con el algoritmo ¿no? de repente no vemos el trabajo de personas que quisiéramos ver y estamos siendo invadidos por ejemplo en Instagram de TikTok de cosas que no nos gustan ¿sí? bueno tiene que ver con una propuesta de esta red algorítmica no es casualidad obviamente el trasfondo siempre es económico pero bueno busca aquellos que siempre te inspiran que te gusta su trabajo que te dice algo entonces gánale ¿no? o sea a esa parte del algoritmo y por último no hay otra compañeros practica practica y practica ¿sale? también por más capacitaciones que tengas si no produces por más este conceptos que que estés este dándoles vueltas y discutiendo en la academia etcétera etcétera pero si no produces bueno yo en lo personal como que me falta esa otra parte ¿no? que está la parte académica pero pues bueno pues también quiero ver la parte de producir imágenes ¿no? entonces haz lo mismo toma talleres sí pero también empieza a producir empieza a poner en práctica lo aprendido ¿no? que igual a lo mejor esto te dice la propia experiencia que por ahí no es tu rumbo está bien no pasa nada muy bien te dejo mis redes este es mi correo personal me puedes enviar un mensaje con toda la confianza en cuanto el tenga el tiempo seguro que te voy a responder si tuviste alguna duda si quieres conocer un poco más acerca de alguno de los puntos que abordamos por favor con toda la confianza me puedes agregar en Facebook así me encuentras como Ramón Cruz en Instagram pues también estoy a la orden igual me puedes mandar un mensaje directo por Instagram así estoy como Ramón Cruz 3 y este traemos tiempo de compartir los videitos bueno que son videitos son ejercicios permítanme yo creo que si podemos si son rapiditos entre todos no nos llevamos más de un minuto sale entonces Carolina tengo que quitar el tengo que quitar los audífonos los audífonos perfecto muy bien bueno lo que quiero compartir con ustedes son un poco estos ejercicios que tienen que ver con hibridación que tienen que ver con convergencia y como se los mencionaba no es un ejemplo de los ensamblajes digitales salemos 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 Gracias por ver el video. 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 Ramón, ¿hay alguna plataforma donde podamos verlos? Sí, están en Instagram. Están en mi cuenta de Instagram. Para que vayan... Sí, le gusta darse una vuelta. Pero además, sí, y es que esta parte además me gusta acompañarla de algunos fragmentos, ¿no? Sobre todo de reflexiones, de un poquito de poesía. Entonces, acompaña en lo personal, en mi propuesta, bien como esta parte métrica, ¿no? Entonces, pues por ahí están, échale un ojito. Ojalá que les agraden. A mí en lo personal es lo que más me gusta, ¿eh? Me gusta más hacer estos clips. Aunque luego me gusta, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, Ramón, nada más como paréntesis. Sí, porque me encantan a mí estas coincidencias. Pero ahora que citaste a Jacob Bañuelos y justamente hoy por la mañana estuve de invitada para presentar mi trabajo en una de sus cátedras. Bueno, en su cátedra del TEC de Monterrey. Qué chistoso. Órale. No, no, no. Sí. Un tipazo. Sí, el maestro. No, un tipazo, un tipazo. Además, le recomendamos mucho los textos del maestro Bañuelos. Me ha tocado coincidir precisamente en el observatorio con él y pues ahí estamos aprendiéndole todo lo que se pueda. Y sus textos son bastante accesibles y muy interesantes las propuestas y las reflexiones que nos dejan. Entonces, es un autor que se lo recomiendo también muchísimo, ¿no? Sí, maravilloso. Y pues bueno, no sé si haya preguntas porque, bueno, debe de haber muchísimas después de toda esta información y de toda esta delicia de presentación. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Cedemos el micrófono para que hagan sus preguntas. Aprovechen a Ramón y hagan sus preguntas o comentarios, lo que quieran. ¿Nadie por ahí? ¿Y? Yo. ¿Y el ajo? Hola. Gracias, Ramón. Me encantó, me encantó tu charla. Muchas gracias. Me dio mucha curiosidad de la frase que decías, sala, buscar y no encontrar. Para mí es súper difícil buscar un proyecto, un tema, algo que nos puedas orientar, o sea, algo más que en este dilema, porque me gusta mucho la fotografía, pero para mí es muy difícil concentrarme en decir, ok, bueno, este es mi tema, o este es mi estilo, o eso es lo que voy a salir a buscar. Este, Patricia, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, yo creo que algo que siempre sirve, este, aquí estoy como buscando, son, son como tomar notas, ¿no? Siempre traigo así como una libretita donde estoy haciendo notas de cosas que me llaman la atención. Y de alguna forma nos conecta. Mira, algo que a mí me ha, en lo que ahorita, después de mis cuarentas, empiezo como a, como a tener en cuenta, es que yo, fíjate, yo desde pequeño, hacía mis, armaba mis historias. Sí, a mí me gustaba mucho jugar, obviamente con mis muñecos y todo eso, pero yo me inventaba mis historias, ¿no? O sea, no sabía en ese entonces que había una narrativa, ni que era ese, nada, nada, nada de eso. Y ahorita para mí, este, el estar produciendo algunos proyectos es eso, es jugar. Entonces yo te invitaría a que tomes nota de aquellos temas, yo sé que suena muy básico, pero así es, tomes nota de aquellos temas, ah, sobre eso, ah, sobre el otro. Porque a veces estamos a lo mejor viendo una película, escuchando algún podcast, este, y pum, nos llama la atención. Oye, pues a lo mejor por ahí voy, ¿no? O a lo mejor por ahí me puede servir. No creas, ¿eh? Yo soy algo disperso, este, si tengo que tener una estructura para funcionar. Entonces, sí, ahí ando con mi cuadernito, tomando notas y me sirve, sí, aunque las tomen en el celular muchas veces, pero sí, todavía soy de la vieja escuela, ¿no? Como de estar apuntando y haciendo mis diagramas, y va por aquí, va por allá. Y luego pareciera que de esa manera yo me puedo conectar con algunos temas, ¿no? Y estoy, ah, y si esto, ah, y si lo otro. Es como esa parte creativa, ¿no? Que te encuentra como produciendo, produciendo. Y no importa, ¿no? Descartar esas ideas. Entonces, yo te recomendaría que hagas una lista sencilla. Cinco temas que más te llaman la atención, ¿sí? Así que vayas haciendo tu diagrama, ¿no? Cinco temas que más me llaman la atención. Ok, ¿y cómo los quiero abordar? ¿Desde qué género fotográfico? Ah, bueno, pues ahí voy haciendo, ¿no? Y luego, ok, ¿en cuánto tiempo lo quiero yo terminar? O ir poniéndome un pequeño como cronograma, ¿no? A lo mejor en un mes ya quiero tener bien claro qué es esto. Entonces, ok, no conozco demasiado acerca del tema. Bueno, pues me voy a buscar fuentes que me pudieran apoyar como una referencia, ¿no? Porque se vale, o sea, hay toda una, hay una gran gama de temas. Otra vez volvemos a esta parte, ¿no? Vamos a decir, ¿dónde? Del tema que tú quieras, ya existe. Cúclealo. Turn on. Sí, en algunas actividades, talleres, ya saben, ¿no? Llegan, no, es que traigo el súper tema. ¿Cuál es? ¿Es neta? O sea, casi lo anuncian con bombo y platillo, ¿no? Este es mi tema. Pues vamos a googlearlo, ¿no? Y un listón. Pero siempre hay un discurso distinto para hacerlo. Que es el que va a ser el tuyo, ¿no? Y entonces empiezas a hacer como esta secuencia, ¿no? Entonces es como una escaleta, ¿no? Vas haciéndola, ¿no? Y ahora aquí y ahora esto. Pero sí es importante que, bueno, yo te lo que recomiendo, que te pongas como estos tiempos, ¿no? Es a largo plazo, es a corto, ¿qué es lo que quieres hacer con ello? Ya después te preocupas porque sucede mucho. A veces hay alumnos que dicen, no, es que yo quiero sacar un fotolibro. Órale. ¿Y sobre qué va a tratar? Todavía no tienen el material. Entonces yo creo que para eso hay que hacer una gran producción. Hay que hacer un proceso importante de edición. Y bueno, ya pensar en un formato de salida, ¿no? Entonces yo lo que te recomendaría, que apuntes tus temas, ¿no? Tres temas, así. Y ve cuál es el más viable para ti y en el momento en el que tú lo consideres, ¿no? Y no te dejes presionar. Gracias. Óyeme, y en cuanto a la palabra estilo, que sé que la querías evadir, ¿por qué? Pues es que la fotografía, desde mi punto de vista, es personal, ¿no? Entonces, mira, fíjate, les comparto algo. Yo incluso ni siquiera me identifico, joder, lo voy a decir aquí en Observadores Urbanos, ¿eh? Como un fotógrafo de calle. Utilizo las etiquetas, este, pues porque me sirven precisamente lo que les mencionaba ahorita en esta semántica del algoritmo, ¿no? En las redes, para poder tener visibilidad. Pero yo no me identifico como un fotógrafo de que incluso alguien diría, oye, pues esto es un ensambla, que esa foto no es cara. Pero las imágenes no son dirigidas, no están intervenidas, están intervenidas de manera digital, de la manera en la cual a mí me gusta dictar mi propio discurso. Yo me identifico más como un narrador visual, tratando de pretender que una imagen o una serie o el formato en el cual se presente pueda yo generar una propuesta, una historia, un discurso, ¿sí? Pero así que digan, oye, este es el fotógrafo de calle. No, yo ni siquiera, entonces, por eso esa parte del estilo creo que es muy híbrido, ¿no? Ya si después te identifican y esto, pues ya es otra cuestión. ¿Cuál es tu estilo? Entonces, si me preguntas, perdón, ¿cuál es mi estilo? Es contar historias, punto. Eso es lo que estoy pretendiendo, es a lo que aspiro y nada más. Lo hago en la calle, sí, porque definitivamente, si me invitan a ir a tomar fotos de paisaje, con todo respeto para los que hacen paisaje, y admiro muchísimo su trabajo, pero no es lo mío, ¿sí? O sea, ya en una ocasión, por ahí acompañé a algunos amigos, me acuerdo muy bien, y el amigo fascinado, ¿no? Yo hasta que encontré el elemento humano, dije, y aquí soy. Pero me queda claro que por ahí no va, por ahí no es, ¿no? Entonces creo que el probar, el experimentar, el que te lo permitas, te va ayudando a generar más que un estilo, un discurso, Patricia. Es lo que yo creo, ¿sí? Por ahí tenía... Yo, yo tengo una pregunta. Sí. Soy Ileana Montaño. Hola, Ramón. Hola, Ili. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu plática increíble. No. Me encanta, y las, unas imágenes para mí, bueno, ¿qué te puedo decir? Me encanta. Muchas gracias, Ili. Siempre he tenido yo una curiosidad muy grande, y voy a aprovechar ahorita para preguntarte. Sí. Hablando todo este tema de semántica, ¿no? Símbolos y todo. Existe una, tenemos como que una, el tema de los sombreros, ¿no? Con respecto a los mexicanos, siempre es como una marca, ¿no? Que tenemos, ¿no? Nos dibujan siempre con sombreros y todo esto. No sé, ¿has tenido alguna vez alguna crítica específica por utilizarlos? ¿Qué te, qué te motiva a la presencia del sombrero, la forma o lo que representa? No sé, me encantaría saber esa parte. Yo sé que te gustan mucho y, bueno, tus fotos se ven increíbles. O sea, me dan ganas de agarrar sombreros, ya me conoces. Muchas gracias, Ili. Y ver qué sale, pero, pero sí me gustaría conocer esa parte, pues, tal vez sea un poco íntima de ti, que tiene, que quiere reflejar los sombreros, ¿no? O sea, soy de Chihuahua y soy, ¿no? Y los sombreros y todo eso, eso me gustaría mucho si lo puedes compartir. Sí, claro que sí. Oigan, además, este, bueno, quiero decirles que estamos de manteles largos aquí con la presencia de Ili, ¿eh? Que se acaba de ganar unos premios precisamente con dispositivo móvil, que, bueno, ya tendrán que invitarla para que nos hable acerca de su trabajo, todo esto que tiene que ver con la hibridación y los ensamblajes. Bueno, por favor, ¿eh? Amigas de Observadores Urbanos, aquí tienen el trabajo de Ili. Ahí se lo voy a apreciar para que la, si no la han seguido, órale. Bueno, muchas gracias, Ili. Sí, con mucho gusto lo comparto. Bueno, esta está, por un lado, tiene que ver con la codificación y con la identidad. Y aquí de Chihuahua del Norte. Incluso uno de mis trabajos, precisamente, de un fanzine, así se llama, Puro Norte. Yo tratando de representar la expresión, ¿no? Así como que, ay, disculpen, así, a fuerzas, a huevo, Puro Norte, ¿no? Así como que, órale. ¿Por qué surgió este título, ese juego de ideas? Porque, precisamente, en una, pues, en un diálogo con unos editores, este, George y Julio, de Italia, precisamente, decían, no, es que este trabajo, primero empezó como un ensayo fotográfico. Le vamos a poner, no recuerdo ni qué nombre, era así como que, el hombre que camina con Dios, y, ¿qué? O sea, no. Yo creo que también desde ahí nosotros tenemos que ir marcando la pauta acerca de nuestra obra, ¿no? Certe de nuestra propuesta. Y sí fue así como un, otra vez, disculpí, ni madres, o sea, es Puro Norte, o sea, órale, eso es lo que representa. Esa es una parte. La otra, que es, obviamente, más personal, los sombreros y los personajes estos que ven, es mi búsqueda, obviamente, personal, de mi abuelo, ¿sí? Mi abuelo usaba sombreros así, este, tanto el que es este tipo Panamá, como el tipo, este, vaquero. Entonces, es mi búsqueda personal por reencontrarme, de alguna manera, en los espacios urbanos con mi abuelo. O sea, ahí está representada. Y no sé, yo me imagino que estaríamos de acuerdo que nuestras imágenes hablan de nosotros. Sí, es una poética. Así es. Así es, así es. Muchas gracias. Con una maestra, Estela Johnson, me dice, oye, pues es que aquí está tu abuelo, ¿no? Y pues sí, o sea, ahí está. Me hizo como ver una parte de ello, ¿no? Entonces, es eso, por ahí va. Muchas gracias. No, no, no. Gracias a ti, Ile, de veras, por acompañarnos. Sí, un gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario? A ver, Roland Matos nos dice. Uy, Roland, desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. Comenta, considera. Gracias a todos, Roland. Roland, también a mí también me da mucho gusto verte por aquí. Qué bueno que nos pudiste acompañar, Roland. Nos dice, considero que todos, todas pasamos por momentos en los cuales no fluye el salir a fotografiar y en lo personal utilizo esos momentos para revisar mi archivo y buscar otros medios de inspiración. En tu caso, ¿cómo enfrentas esos momentos? Y la segunda pregunta es, ¿cómo valorar la estética contra el contenido? Ok. Bueno, para los bloqueos creativos, creo que tiene que ver con tomarnos, pues, algunos recesos, ¿no? Yo creo que todos nos saturamos y más en estos tiempos, precisamente, de las imágenes. Ahorita que les comentaba, tomarse un descanso de las redes. A veces sucede, no tienes por qué estar posteando todos los días ni a todas horas. No, o sea, una, dos veces por semana. O, ¿sabes bien cuándo? Cuando aquí te nazca. Cuando tenga sentido para ti decir algo, proponer algo. Sí, o sea, otra vez, así como que tratando también de divertirnos y de jugar un poco con esta parte autoimpuesta, ¿eh? Que muchas veces así es, de los algoritmos. Me gusta mucho el cine. Me gusta mucho ver algunas series. Me gusta mucho leer. Roland, creo que eso es algo que a mí me nutre muchísimo. Más que ver el trabajo, quizás, de otros fotógrafos, que hay fotógrafos que, de alguna manera, son como nuestra referencia, nuestra base. Más bien estar como leyendo, ¿no? Estar leyendo, estar escuchando. Precisamente en este sentido quiero compartirles. Búsquense, bueno, si les interesa esta parte de la post-fotografía y lo narrativo trasmedia, un podcast que está en Spotify que se llama Solaris. Se los recomiendo muchísimo. O sea, son dos temporales que están ahorita disponibles. Y hay un autor argentino que a mí me gusta mucho su trabajo que se llama Carlos Escolari, que participa, tiene unas pequeñas intervenciones ahí como corresponsal externo, ¿no? Pero la propuesta del creador de este podcast, de veras, está de lujo. Entonces, eso me permite, ahorita que me preguntaba, por ejemplo, Patricia, bueno, son como salir un poquito de la dinámica de estar viendo imagen, ¿no? El escuchar. Creo que la radio siempre ha sido, pues, un medio que promueve precisamente la imaginación, el estar pensando. Y, bueno, pues, ahí vienen algunas reflexiones interesantes. Quería recomendarles ese podcast. Entonces, eso es lo que me sirve. Escuchar música es algo que también me inspira bastante. Bueno, escuchar, entre comillas, ¿no? Es estar viendo videos. Es algo que me sirve mucho. Estar viendo videos, escuchando la música, leyendo. Es algo que, de alguna manera, entre comillas, me permite descansar de lo visual, aunque estamos, de alguna u otra forma, generando contenidos visuales, ¿no? Entonces, es como que, ah, pues, órale. Entonces, es algo que me funciona. Y luego, la segunda, que tiene que ver con procesos de edición, ¿verdad? Creo, Roland, que era lo que nos preguntabas. Creo que una imagen, hay muchos aparatos críticos para tratar de evaluar una imagen, ¿no? Pero creo que el más fiable es que una imagen nos tenga algo que nos lata, ahora sí, literal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy viendo en esa imagen? ¿Qué es lo que me hace sentir? Y luego, ¿a qué me remite? ¿Qué es lo que pienso? Eso es algo que a mí, en lo personal, me funciona. Es como el uno, dos, tres, ¿no? O sea, veo, siento y pienso, ¿sí? Entonces, cuando veo una imagen, mía, si esta imagen, qué, Ramón, o sea, ni me dice nada, ¿no? Ni me evoca nada, ni me hace pensar en nada. No funciona para mí. Si veo algo que dice, ah, ok, esto me remite a, me hace sentir esto, y me hace pensar en aquello, funciona. ¿Tiene sentido? Adelante, ¿sí? Ese es como, como, como lo que he adoptado, ¿no? Para que, tratando de que el flujo, cuando hay, de imágenes, pueda ser, este, más sencillo. No complicárselo tanto, pues. Espero haber respondido, Roland. ¿Alguna otra pregunta, comentario para Ramón? Muchas gracias por sus, sus comentarios. Gracias, Ileana, qué gusto conocerte. Pues, les tenemos una sorpresa. Nos la guardamos para el final. Y es que, justamente, Ramón, súper generoso, ha ofrecido tres revisiones de portafolio para nuestra comunidad de observadores urbanos que se va a sortear entre los presentes. Entonces, Citlaly ya capturó los nombres de todos los que estamos el día de hoy aquí. Y compartes la pantalla. Vamos a hacer una cosa así súper tecnológica de un sorteo en línea. Entonces, vamos a saber quiénes son las tres personas que que van a que van a ser ganadoras. Que van a tener el privilegio de contar con esta retroalimentación de Ramón. De verdad que gracias, Ramón, y qué generoso. Y, bueno, es un gran regalo a la comunidad. Al contrario, créanme que es un gusto y el honor es mío. O sea, no es fácil, es siempre compartir el trabajo de uno para que otro le haga la revisión o la sugerencia. No lo es. Entonces, voy a tratar de ser este muy entendible en la propuesta, ¿no? En la retroalimentación, pues, que podamos tener. Al contrario, es un ejercicio que también a mí me sirve. Muchas gracias. Al contrario. Miren, aquí están los nombres de quienes están conectados. Sí, son. Lo voy a pasar rápidamente. Para que vean que no hay mano negra. Igual que en el INE. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí tengo a 36 personas. ¿Sí? Y vamos a dar aquí tres premios. Ajá. Entonces, le voy a dar sortear. ¿Sí están todos? ¿Sí vieron su nombre? A la una. O sí, Ali, confiamos. Va. Aquí están los ganadores. Son Karen Kea, Javier Alejandro y Mayra Mayagoytia. ¿Están? Yay. Suertudotes. Suertudotes. Bravo. A ver, aquí ya lo sé. Les vamos a escribir. Bueno, Ramón pide que por favor manden. Bueno, tú les explicas, Ramón. Sí, les pediría de favor que me enviaran en una carpeta en baja resolución sus imágenes. No las voy a imprimir. Oye, estamos como con los alumnos. No nos mandan ni que fueras a hacerlo en lona. Ah, en baja resolución este, de 10 a 12 imágenes, por favor. Si ya tienen una serie, si es una propuesta quizás de algún ensayo fotográfico y en algo les puedo apoyar, pues así especifíquenlo. Si son imágenes sueltas y están como que buscando una, es una, es que es complicado decir la dirección, ¿no? Pero alguna recomendación, este, háganmela saber, por favor. Ahí está mi correo, apúntenlo, igual lo pongo expulsión de todos, es g733 arroba gmail punto com. Mándemelo antes de que finalice este mes, por favor, para tenerles el tiempo de responder a cada uno con una propuesta. ¿Sale? Ya está en el chat el correo de Ramón para que le manden su información y él pueda hacer la revisión con ustedes y ya tener contacto con ustedes para esta revisión. Felicidades a los ganadores. Pues queremos aprovechar, Ramón, primero, Ramón, para darte gracias enormes por esta magnífica presentación el día de hoy. un privilegio haber contado contigo de verdad. Yo creo que todos nos vamos súper contentos y muy picados con todas las nociones que nos has dado el día de hoy. Quiero también reiterarles nuestra invitación para que se sumen a la comunidad de observadores urbanos. Hemos hecho una comunidad muy linda que cada vez crece y en la que hay un aporte de todos los que son miembros de la comunidad. Si ya practican foto de calle, métanse a la galería de nuestro sitio web observadoresurbanos.com y apliquen para la galería, para generar esta vitrina. A nosotros nos interesa muchísimo hacer una vitrina de la fotografía de calle de habla hispana. Métanse, mándenos su formulario de registro. Queremos ayudarlos y queremos promover y difundir el trabajo de todos los fotógrafos que practican este género. Si quieren acercarse a nosotros, quisieran colaborar de alguna forma en nuestras puertas, siempre están abiertas para escribir un artículo para nuestro blog, para hacer una presentación como hoy, para formar parte de algún concurso, para tomar algún taller. En fin, nosotros tenemos la puerta abierta a todas sus sugerencias y a todo lo que ustedes quieran y los invitamos de todo corazón a formar parte de la comunidad de la manera que ustedes quieran. No sé, Citlaly, Carolina. Pues nada, igual extender la invitación a que nos sigan y sean parte de esta comunidad. Muchas gracias, Ramón. Una presentación increíble. Muchas gracias y bueno, pues aquí estamos. Sigan pendientes, ¿verdad? Sí. Sigan pendientes, exacto, porque tenemos muchas sorpresas para ustedes, apenas va empezando el año y tenemos una agenda llena. Ahora sí que vamos con todo este 2021, ¿verdad, Caro? Exactamente, así es. Esperen ahí en las redes pues los anuncios de próximas charlas, de próximos foto y café, de próximas dinámicas. pues sí, tenemos muchísimas cosas para compartir con toda la comunidad y pues los esperamos por ahí. Y gracias a todos por habernos acompañado y a Ramón, me quedo más inspirada otra vez. Muchas gracias, Caro. Sí, muy inspirador. Muchas gracias a todos. ¿Cómo? ¿Perdón, Citloy? Hay que tomarnos una foto, no sé qué están tomando, si tomaron café, jugo, un cafecito, agua, lo que sea, si pueden prender su cámara para tomarnos. La media está vacía, pero... Sube la botella, Caro, no te hagas. Ya estamos en confianza. A ver, van a ser dos fotos porque son dos pantallas. ¿Listos? Yo les digo, una, dos, ajá, ay, ni siquiera sé si yo salí bien por estar viendo. A Ricardo, a Ricardo, saludos Ricardo, sube el chat, no te hagas. Va la otra, una, dos, ahí se escuchó, y una última por si acaso, por si, por si las dudas. Listo. Muchas gracias. Muy bien. Super. Gracias por acompañarnos, de verdad, tantas caras queridas y conocidas y admiradas. más, este, qué, qué gusto, de verdad, qué delicia de tarde. Y bueno, Ramón, habrá segunda parte, ¿verdad? Espero pronto. Sí, traemos por ahí una propuesta. Buenas tardes a todos, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Ay, Eli, muchas gracias a todos por acompañarnos. Buen fin de semana. Gracias. Dale. 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 Ustedes me dicen, ¿eh? Sí, no, bueno. Gracias, 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 Guillermo, saludos. Gracias, Guillermo. Guillermo, saludos, gracias, gracias a ti. Gracias, Tito, Guillermo, Héctor, qué gusto verte por aquí. Gracias. Héctor. Gracias, hermano, por acompañarnos. Hijo, traigo el micrófono apagado, el monitor apagado. Gracias, hermano. Gracias. ¿Quién más? Por ahí está Álvaro Martín, está dormido, yo creo, porque ni la cámara prendió. Perdón, espero que sea Álvaro el que es un amigo, no va a ser otro. Estoy igualado. Imagínate. Sí, soy yo, Ramón, nomás que estoy. Tienen trabajo y hay mucho ruido, por eso no prendo ni cámara ni micrófono. Órale, no, muchas gracias Álvaro por acompañarnos. Saludos, Ramón. Saludos. Gracias, un abrazo, hermano. Esto es Lo que no ves.